Pueblo de Patulúl También aclaro que publicaron dos videos más donde niego rotundamente mi participación, por lo cual solicito a las autoridades competentes se puedan realizar las investigaciones correspondientes. Como ser humano, reconozco la broma de mal gusto y pido disculpas públicamente al pueblo de Patulúl como también a mi amigo Víctor. De los otros dos videos, lo repito nuevamente, desconozco y niego absolutamente mi participación. Les informo que me he dirigido al Ministerio Público para presentar mi denuncia en contra de las personas que proporcionaron los videos indignantes de la persona agraviada. Pero no agraviada por mi persona, porque soy el primero en estar en contra de tales acciones, sino porque tal persona, escondida en el anonimato, me relaciona y me acusa de ser partícipes de tales hechos donde realmente no participo. Y hoy me dirijo a los políticos malintencionados y específicamente me dirijo a Luis Guerra, un mal patululteco, una persona que llegó a la municipalidad y llegó al pueblo de Patulúl no para hacer el bien, sino buscando sus intereses personales. Buscando a toda costa, no importando dañar la integridad física, mental de cualquier persona. Realiza cualquier acción para encontrar él el ansiado sueño de ser alcalde. Agradezco a todas las personas que me conocen y que se han solidarizado conmigo, porque saben que sería incapaz de agredir, golpear o dañar físicamente a una persona y mucho menos realizar acciones deshonestas en contra de un ser humano. Quiero informar también que he estado colaborando con las instituciones para que realicen las investigaciones correspondientes para que salga a reducir la verdad. Le pido a la población que no se deje engañar por personas malintencionadas como dirigentes políticos o excandidatos que quieren manipularlos para realizar manifestaciones violentas. Finalizo, pueblo de Patulúl, pidiéndole a Dios que se haga justicia para que se esclarezca y salga a relucir la verdad, que únicamente fue una broma de mal gusto. Que Dios los bendiga.